Bueno mi gente, aquí andamos en lo que es el Isidro, aquí anda la Yuli, un saludito Yuli, aquí andas apoyando a Yuli, aquí anda la Yulisa No puede estar aquí, está mal de salud, pero que le da las gracias por el apoyo que nos han brindado, en lo que podemos vamos a estar aquí, así que a ver mi gente, a ver qué nos dicen